Buenos días o buenas tardes, un gusto estar entre ustedes, aunque sea así de esta forma, a distancia. Mi nombre es Ana Carcedo, soy presidenta de una organización feminista de Costa Rica que se llama SEFEMINA, Centro Feminista de Información y Acción, y supongo que es porque tenemos una bastante larga experiencia apoyando mujeres que viven violencia, que me han pedido que hable de violencia contra las mujeres en este curso. Voy a dividir mi intervención en cuatro partes. En la primera vamos a estar hablando y aclarando definiciones en torno a violencia contra las mujeres. En la segunda vamos a ir un poquito al marco jurídico internacional. En la tercera vamos a ver cómo el enfoque de derechos humanos se aplicaría en forma concreta en situaciones particulares que se relacionan con violencia contra las mujeres. Y finalmente voy a hablar de femicidio. Entonces, empezando por las definiciones, pues quizá violencia contra las mujeres, yo creo que es un concepto, para empezar es un concepto, no es una descripción. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres no es que simplemente las mujeres somos blanco de violencia, de cualquier tipo de violencia. No, eso sería una descripción. Violencia contra un mueble, violencia contra una persona, violencia contra una mujer. No es eso. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres estamos hablando de un concepto, un concepto que tiene detrás toda una visión de lo que está pasando. ¿Verdad? Y qué es violencia contra las mujeres como concepto, no como descripción esa que mencionaba anteriormente, como un concepto que dice que las mujeres somos agredidas en tanto que mujeres, ¿verdad? No de forma casual, sino que como mujeres somos agredidas. ¿Qué quiere decir este concepto, qué tiene este concepto detrás? Quizá la mejor forma de entenderlo sea recurrir a la Convención de Blendo Pará, que sabemos que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. A ver, la Convención de Blendo Pará plantea que la violencia es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. ¿Verdad? Es decir, Blendo Pará está vinculando la violencia contra las mujeres a la estructura jerárquica que establece una sociedad donde los hombres están en una posición de poder superior a las mujeres. Es una manifestación. ¿Verdad? No es todo, es una de las manifestaciones que tiene esa desigualdad. Es decir, está vinculada a la desigualdad social, a la desigualdad estructural en nuestras sociedades. Entonces, no toda forma de violencia contra las mujeres, o sea, no toda forma de violencia que recibimos las mujeres es violencia contra las mujeres, ¿verdad? Solamente aquella que está vinculada a estas relaciones desiguales de poder. Es un concepto porque tiene todo un andamiaje teórico detrás, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la causa que se identifica como originando esta violencia contra las mujeres? Bueno, la jerarquía del poder entre mujeres y hombres, ¿verdad? O la jerarquía de los hombres sobre las mujeres. Su esencia es el control. Su esencia no es la bofetada, el grito, el insulto, no. La esencia es el control. Nos remitimos a Pedro Niken, que en 2010 escribió un artículo que se llama La protección de los derechos humanos, haciendo efectiva la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí él planteaba que los derechos humanos son derechos subjetivos que emanan de la dignidad humana y que las resguardan. Porque ellos combaten la dominación arbitraria y apoyada en desiguales relaciones de poder, mediante la cual unos seres humanos imponen a otros ser instrumentos de sus propios fines. Es decir, ese es el instrumento, es el control, ¿verdad? Estamos hablando de controlar a otros seres humanos para que puedan ser instrumentos de los fines de quienes tienen más poder. Así que la esencia de la violencia contra las mujeres no es una bofetada, no es un grito, no es una violación. La esencia es el control. Es decir, un sector de la sociedad tiene poder sobre las mujeres y ese sector de la sociedad opera cuando opera para controlar, opera violentamente. A este punto hay que decir que el hecho de que socialmente los hombres estén colocados en posición de superioridad les permite maltratar, pero no le imponen a nadie maltratar. El maltrato siempre es una opción personal, individual. Aunque esté todo lo socialmente construido, culturalmente construido, se ejerza desde una posición de superioridad, etc., etc., hay hombres que deciden no maltratar. Entonces, creo que hay que distinguir claramente que cuando estamos hablando de maltratadores no estamos generalizando a todos los hombres, sino a aquellos que escogen maltratar aprovechando su posición de superioridad. Las manifestaciones de la violencia son múltiples. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de violencia en las manifestaciones que podríamos catalogar por qué partes de la integridad humana se quieren dañar. La violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, simbólica, que eso es un daño ejercido colectivamente contra el conjunto de las mujeres, o en particular contra algunas, ¿verdad? Podemos hablar en esos términos de cuáles son las áreas, los daños particulares, las áreas que se quieren dañar en la integridad humana de las mujeres. Pero también podemos hablar de otro tipo de categorización de la violencia, ¿verdad?, o de manifestaciones de la violencia. La violencia que se ejerce, por ejemplo, en los escenarios, en los diferentes escenarios, en los diferentes contextos, ¿verdad? O se puede hablar de la violencia que ejercen ciertos actores, como por ejemplo el Estado. El Estado también ejerce violencia contra las mujeres, no solamente los individuos privados, ¿verdad? Pero cuando empezamos a hablar de estas manifestaciones de violencia, la verdad es que la creatividad para maltratar a las mujeres es tal que hacer una lista taxativa es imposible, porque siempre se inventarán nuevas formas, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. En El Salvador, porque lo sabemos concretamente, pero probablemente ocurre en otros lugares, las pandillas delictivas en las comunidades son particularmente virulentas en contra de las mujeres y una de las formas que han descubierto o que han creado de maltrato y de violencia sexual contra las mujeres no es ya violarlas, ni siquiera explotarlas sexualmente en las formas que conocemos tradicionalmente. En ocasiones, lo que hacen es obligar a una chica joven, bajo amenaza, a que vaya a la cárcel donde están detenidos, presos, miembros de esos grupos, solicitando una supuesta visita conyugal que no es una forma más que de explotación sexual contra estas chicas, forzada por el miedo que ejercen en la comunidad. Bueno, esta es una cosa que está ocurriendo recientemente y que relativamente, en forma reciente, pero que probablemente hace 20 años o 30 años no nos podíamos imaginar que pudiera ocurrir una cosa así. Que hubiera un grupo que creara tal nivel de temor en una comunidad que fuera capaz de obligar a las chicas jóvenes a hacer algo así. Sí, lo podemos llamar trata interna, podría llamarse de esa manera, para explotación sexual, pero en realidad lo que importa aquí es conocer cómo es la dinámica. O sea, un nombre nos sustituye el conocer cómo se produce una dinámica, ¿verdad? Por eso es importante analizar las dinámicas particulares de la violencia. Entonces, aunque podemos analizar las que han existido históricamente, las que están surgiendo y estas nuevas que nos pueden sorprender un poco, en realidad nunca vamos a poder terminar con una lista taxativa porque la creatividad, como digo, no permite poner un fin a las formas de violencia contra las mujeres. Obviamente que si la violencia es expresión o una manifestación de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, estas relaciones desiguales de poder permean toda la sociedad. Por lo tanto, en toda la sociedad se puede producir violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y eso es una parte muy importante que voy a retomar dentro de un rato, pero es en toda la sociedad. La violencia contra las mujeres es algo estructural en contra de las mujeres en toda la sociedad. No hay espacio que se pueda declarar libre a priori de violencia contra las mujeres. Declarar un espacio, un ambiente, un contexto libre de violencia contra las mujeres tiene que ser una conquista que se haga consciente de que se radica la violencia en ese ámbito, en ese contexto o en ese medio y que además se mantiene la vigilancia para que no se logre reimponer la violencia porque la sociedad camina hacia la violencia. Lo que estamos haciendo es una tendencia contrasocial, contracultural. Es decir, de por sí la sociedad camina hacia la violencia contra las mujeres puesto que la discriminación contra las mujeres existe en todos los ámbitos. Entonces, revertir esa situación, aunque sea en un ámbito muy pequeño, requiere una visión y un esfuerzo permanente para que no se impongan esas lógicas sociales de discriminación y violencia contra las mujeres. Una parte importante de estas definiciones de violencia contra las mujeres incluye el señalar, reconocer y por lo tanto identificar la violencia contra las mujeres como una forma de violencia específica. Es decir, no es que hay mucha violencia en una sociedad y entonces, claro, también las mujeres recibimos violencia porque no necesariamente, estadísticamente hemos comprobado, por ejemplo, comparando homicidios y femicidios, luego más adelante hablaré de femicidios, pero para comparar estos dos problemas, no necesariamente cuando aumentan los homicidios en general aumentan los femicidios de mujeres, ¿verdad? O cuando hay otros indicadores de violencia social aumenta la violencia contra las mujeres, no necesariamente. Entonces, obviamente, no se puede tratar la violencia contra las mujeres como una forma más de la violencia y analizarla desde la violencia en general, sino que se requiere analizarla en forma específica. Es específica porque es específica la causa, ya lo hemos dicho, las relaciones desiguales de poder. No toda la violencia en el mundo, en nuestras sociedades, se genera por eso. Esa, las relaciones desiguales de poder, generan la violencia contra las mujeres. También es específica por las manifestaciones, porque hay formas de manifestarse esta violencia que no se van a dar cuando se trata, por ejemplo, de los hombres, ¿verdad? Esto que acabo de escribir, pues, a lo mejor alguien me puede decir, sí, no, pero también a un chico le hicieron lo mismo, ¿no?, en El Salvador. Sí, pero en el caso del chico es excepcional. La situación de las mujeres es una tendencia, además, a imponerse cada vez más, ¿verdad? Las manifestaciones de violencia sexual, que son sistemáticas entre las mujeres, que además van en crecimiento en Centroamérica, ¿verdad? Y que, sin embargo, en los hombres, repito, por supuesto que se da, pero es excepcional. Es excepcional. Yo siempre le pregunto cuando dicen los hombres, sí, pero es que también los hombres. Yo les digo, a ver, ¿cuál es el hombre que sale a la calle con miedo de que un grupo de mujeres lo viole? ¿Y cuáles son las mujeres que salimos a la calle con miedo de que a nosotras, a nuestras hijas, a las mujeres que tenemos cercanas, las viole un grupo de mujeres, ¿verdad? O sea, ahí estamos. Ahí estamos ante la posibilidad, el riesgo real o no, de vivir un ataque sexual, por ejemplo, de parte de un colectivo de hombres, o vivirlo de parte de un colectivo de mujeres, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones son también propias, ¿verdad? Y por las dinámicas, porque en las dinámicas está incluida esa relación que es igual de poder, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre maltrata a una mujer en el contexto en que sea. Sabe que las leyes van a estar la mayoría de las veces de su lado. Por ejemplo, el acoso sexual en el trabajo. Qué difícil, qué difícil para una mujer lograr que las leyes le hagan justicia. Entonces, los hombres saben que está de su lado. Y cuentan con eso para seguir imponiendo el acoso sexual. Saben que si una mujer habla del acoso sexual, la que va a salir perjudicada en su imagen es la mujer, no él. ¿Verdad? Porque las mujeres tenemos que conservar nuestro buen honor. Los hombres más bien se van a la gloria de no tener ese buen honor, ¿verdad? Y tener una sexualidad promiscua, ¿verdad? Entonces, las dinámicas también son específicas. Son específicas. Son específicas de las relaciones desiguales de poder, ¿verdad? El factor de riesgo es ser mujer. Pero no ser mujer porque biológicamente somos inferiores, somos más débiles o cosas por el estilo. Es una construcción social. Que las mujeres tenemos colocadas en una situación de inferioridad social. No personal, no personal en el sentido de biológica, no personal en el sentido de seres humanos como tales, sino en el sentido de seres sociales. El factor de riesgo es ser mujer en una sociedad que discrimina a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres somos escogidas como un blanco privilegiado, no por ser más débiles biológicamente, sino por haber sido colocadas socialmente en esa posición de inferioridad y subordinación. Eso es muy importante, eso es muy importante, porque cuando decimos el factor de riesgo es ser mujer, hay que añadir siempre ser mujer en una sociedad que nos discrimina. Porque si estuviéramos en sociedades que no nos discriminan, ese factor de riesgo no existiría, ¿verdad? Y además borramos toda idea de que porque las mujeres hemos nacido biológicamente con una contextura o una forma determinada y los hombres con otro, entonces es natural que nos tengan que maltratar a las mujeres. No, esto es una construcción social, igual que lo de la discriminación contra las mujeres. Entonces, el análisis y las soluciones de la violencia contra las mujeres deben de partir de esa especificidad, de ese desbalance de poder que se marca en las dinámicas, en las expresiones, en las consecuencias de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y no de una violencia general, abstracta. Hemos conocido intentos de generalizar la violencia, ¿verdad? O sea, periódicamente, que yo recuerdo, bueno, periódicamente es mucho decir, pero hay algunas ocasiones en las cuales la OMS ha hecho como análisis de la violencia en general. Y claro, aunque intente entrar un poquito más en detalle en lo que es la violencia contra las mujeres, si se pierde la especificidad de la violencia contra las mujeres, se puede perder todo el significado y toda la posibilidad de entender qué pasa con la violencia contra las mujeres. Recuerdo una vez escuchando a unos especialistas colombianos que hablaron de que hay una especialidad que crearon en su momento en Colombia que era la violentología, porque el fenómeno de la violencia, decían ellos, no sé si todos los violentólogos lo dicen igual, pero ellos en ese momento decían, es que lo que nos hemos dado cuenta es que la violencia es como un ente que está presente en todas partes. Bueno, si vos consideras que es un ente que está presente en todas partes, pues ahí, no sé, a mí me suena mucho a pensamiento mágico que esto ha salido de quién sabe dónde, ¿verdad? Es difícil atacar las causas si resulta que es un ente que está por ahí flotando, ¿no? Lo que reclamamos desde el movimiento de mujeres y el movimiento feminista es que se identifique que hay unas causas específicas, una causa específica, unas manifestaciones específicas, unas dinámicas específicas, también consecuencias específicas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, y la consecuencia más obvia ante la violación sexual, que es un embarazo deseado para las mujeres, ese riesgo no lo corren los hombres, por ejemplo. Entonces, también hay consecuencias específicas para las mujeres, ¿verdad? Entonces, la especificidad es parte fundamental de la comprensión de la violencia contra las mujeres y de la necesidad de un análisis particular, ¿verdad? ¿Quiénes ejercen violencia contra las mujeres? Bueno, por la propia definición de relaciones desiguales, o sea, la propia definición que incluye la causa, que son las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, pues quienes ejercen la violencia son los hombres o el orden patriarcal, ¿verdad? Que algunas veces no está tan personalizado en una persona, ¿verdad? Pero, además, los hombres lo pueden ejercer a título, o sea, primero individualmente o colectivamente. Yo creo que ya a estas alturas tenemos muy claro que la violación, por ejemplo, de mujeres es un fenómeno que, aunque haya sido guardado en secreto durante mucho tiempo, porque las violaciones sexuales no son precisamente los delitos mejor investigados en nuestras sociedades, cuando se empiezan a investigar un poco más y, sobre todo, cuando las mujeres empiezan a tener más confianza en los sistemas judiciales para denunciar, entonces encontramos que las violaciones sexuales muchas veces son colectivas. Y que hay grupos de hombres que se dedican a violar, ¿verdad?, sistemáticamente. Entonces, pueden actuar en forma individual, pueden actuar en forma colectiva, pueden, en ocasiones no es que todos cometan el delito o la violación en este caso, sino que apoyan para poder cometerlo, ¿verdad?, hombres que se consiguen a sus familiares o a sus amigos para maltratar a una mujer, ¿verdad?, aunque solo lo maltrate ella, ¿verdad?, que además pueden ser conocidos o desconocidos, ¿verdad?, porque aquí entendemos lo que son las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. O sea, como género, las mujeres estamos a disposición de los hombres, ¿verdad?, como género. Los hombres como género, las mujeres como género estamos a disposición. Y por eso es que, salvo que haya un hombre al lado, los hombres empiezan a considerar como género. Y en esto vuelvo a repetir lo que dije antes. Estamos hablando como género para hablar de las condiciones que se le permiten a todos los hombres. Llegar a hacerlo o no hacerlo es voluntad de cada hombre, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que la sociedad como género le permite a los hombres disponer de las mujeres, ¿verdad? Y a los hombres, en tanto que no haya otro hombre que diga, no, esta mujer es mía. Y eso lo tenemos muy claro, cada vez que los hombres dicen, no, aquí me paro, aquí me paro porque aquí esta mujer tiene un hombre. Es decir, tiene ya un propietario al cual no le podemos quitar su cancha, ¿verdad?, no le podemos invadir su cancha. Entonces, personas conocidas, hombres conocidos, hombres desconocidos, que actúan para beneficio propio o para beneficio ajeno, ¿verdad? Porque, bueno, más allá del beneficio que puedan sentir maltratando a una mujer, porque tengan sus odios bien marcados, ¿verdad?, y su misoginia bien asumida y bien consciente, ¿verdad?, y que entonces les produzca además placer maltratar a una mujer. Por ejemplo, cuando los hombres salen a hacer limpieza ética, ¿verdad?, moral, vamos a llamarle moral porque no es ética. Y, por ejemplo, matar mujeres trans o trabajadoras sexuales, pues entonces en realidad lo están haciendo para beneficio de una sociedad que no quiere permitir ese tipo de transgresiones a los mandatos sexuales y heterosexuales, ¿verdad?, sexistas y heterosexistas. Entonces, actúan por beneficio propio, por beneficio ajeno. Algunos hombres maltratan para… Recuerdo en Costa Rica un suegro que mató a la esposa del hijo porque la esposa del hijo quería ir a bailar y el chico no estaba presente. Entonces, el suegro se consideró con derecho a proteger los derechos, supuestos derechos de su hijo y salió y la mató. Entonces, para beneficio propio, para beneficio ajeno, para beneficio de un grupo en conjunto o para el género masculino en general, cuando hay castigo para las mujeres transgresoras. También maltratan las colectividades y las instituciones, ¿verdad?, porque actúan muchas veces como entes ejecutores de mandatos estructurales de poder sobre las mujeres, ¿verdad?, y de control sobre las mujeres. Para mí los ejemplos más clásicos son cuando las mujeres acuden a una institución y las mujeres son examinadas en esa institución para saber si son buenas mujeres, buenas esposas, buenas madres, porque si no, entonces son cuestionadas, son castigadas, muchas veces son castigadas, muchas veces estas mujeres reciben el castigo de que les quiten los hijos y las hijas, ¿verdad? Entonces, también las colectividades y las instituciones ejercen violencia contra las mujeres. De hecho, Belendo Pará, la Convención de Belendo Pará, luego lo voy a mencionar, lo incluye todo ello, ¿verdad? Pero antes de pasar a la Convención de Belendo Pará, yo quisiera abundar un poquito más en la definición de violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de que la causa son las relaciones desiguales de poder, entonces estamos diciendo que no hay causas de la violencia contra las mujeres. Yo, por lo menos, no acepto esa visión. La causa es una. Lo que pasa es que luego puede haber factores que lo favorezcan. Pero si no hay factores que favorecen las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, no hay violencia contra las mujeres, ¿verdad? Si no existe esa causa, por mucho que haya armas, no va a haber violencia contra las mujeres. Por mucho que no exista... O sea, si no existen relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, por mucho que haya contextos violentos, tampoco va a haber esa violencia. Si no existen esas relaciones desiguales de poder, ¿verdad? Aunque haya alcoholismo, aunque haya enfermedades mentales. O sea, claro que las enfermedades mentales lo que hacen muchas veces es disparar a la gente en situaciones de agresión. Pero bueno, no es esa la norma. No es eso lo que causa la violencia contra las mujeres. ¿Verdad? No, la gente que maltratan no son enfermos mentales. Tampoco las drogas. O el alcohol, las drogas, ¿no? O sea, yo recuerdo en los grupos de autoayuda para mujeres maltratadas que operan en ser femenina, muchas mujeres dicen, yo prefiero que esté borracho. Porque cuando está borracho se queda dormido. ¿Verdad? Entonces, no, no son esos... Esos factores ocasionalmente pueden favorecer, ocasionalmente pueden favorecer. Pero no son la causa. O sea, pueden aumentar las condiciones, favorecer las condiciones para la violencia, pero no la creer. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, yo en particular, yo desconfío de los modelos multicausales, los epidemiológicos, que recurren a los factores de riesgo. Sí que yo considero que hay que hablar de factores de riesgo para identificar situaciones particularmente graves. Pero no para explicar. O sea, para intervenir en situaciones y para además saber que estos factores de riesgo se suman. Y entonces hay que intervenir también sobre ellos para salvar una vida, porque se considera que una mujer está en situación de alto riesgo de que la maten. Sí, ¿verdad? Pero para explicar y decir, bueno, es que se suman una serie de riesgos, ¿verdad? Y cuando se juntan cuatro de estos, entonces, ¿hay violencia contra las mujeres? Pues no. Porque se pueden juntar la pobreza, el alcoholismo, ¿verdad? Estas cosas que se hagan. Yo tampoco creo que la pobreza ni siquiera fomente las situaciones de riesgo. Pero bueno, en términos de lo que se anda manejando por ahí, no es que sumas cuatro de estas condiciones y entonces te da una violencia contra las mujeres. Si no hay una persona que está decidida a aprovechar las relaciones, un hombre que está decidido a aprovechar la relación de superioridad que tiene sobre esa mujer, no va a haber violencia, por mucho que haya otros factores, ¿verdad? Esta mirada, ¿verdad?, de factores y de riesgo y todo eso, ya digo, cuando se aplican más allá de dar unas respuestas inmediatas para conocer cómo actuar y sustituyen la explicación de por qué se da la violencia contra las mujeres, pues tienen riesgos y debilidades, ¿verdad? Primero porque, como acabo de plantear, no apuntan a la causa real, ¿verdad? Pero además ignoran las dinámicas de control que ejercen los agresores y las estructuras que las refuerzan. Entonces pueden intervenir, se puede incluso intervenir en una situación de riesgo, pero si vos no estás clara o claro que intervenga de que hay una dinámica detrás de esa situación de riesgo y se desconoce esa dinámica que está basada en relaciones desiguales de poder y se considera que esa dinámica es como cualquier otra, ¿verdad?, como la que se pueda ir contra un hombre, entonces se puede estar obviando algo imprescindible para garantizar la seguridad o la vida de esa mujer, ¿verdad? Y de nuevo, cuando se sustituyen, y esto es muy importante para mí, por lo menos, cuando se sustituye el análisis y el planteamiento de fondo de que la violencia contra las mujeres está causada por las relaciones desiguales de poder y se habla solamente de las condiciones de riesgo, se termina re-victimizando a las mujeres. Porque, por ejemplo, una condición de riesgo para ser violada, recuerdo este papel que ha circulado por internet y que lo vuelve a hacer periódicamente, ¿verdad?, de si no quieres ser violada no andes con el pelo largo, no andes así, al final somos las mujeres las responsables de que no nos violen. Nosotras tenemos que cuidarnos de nuestra propia integridad física porque ese es el mensaje que se envía, ¿verdad? O sea, tener cuidado con los factores de riesgo para no estar en ellos y entonces no vas a ser violada. Mentira, a las mujeres las violan, a las mujeres de sesenta y pico de años las violan, a las mujeres de ochenta años las violan. No, o sea, la minifalda no tiene que ver con una violación, ¿verdad? El pelo largo tampoco, el ser joven, la edad no tiene que ver con la violación, la forma en que te vestir no tiene que ver con ninguna violación, aunque se argumente a posteriori, ¿verdad? Una cosa que deberíamos de erradicarlo, de todas maneras, el hacer mención a la mujer. Y eso es lo que pasa con los factores de riesgo, ¿verdad? O sea, al final parece que las mujeres somos las responsables de cuidarnos, vigilando esos factores de riesgo, y al final si nos pasa es porque no atendimos a estas advertencias que nos hicieron para no ser violadas, ¿verdad? Entonces, es peligroso por eso, porque re-victimizan a las mujeres. No estoy en contra de que se identifiquen factores de riesgo, pero sí que se sustituya la visión clara de que la violencia contra las mujeres existe, porque existen relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, por este conglomerado de factores de riesgo. Quiero ahora contrastar dentro de las mismas definiciones que la violencia contra las mujeres no es lo mismo que violencia entre la familia, no es lo mismo que violencia doméstica, no es lo mismo que violencia de género, no es lo mismo que violencia social, ¿verdad? Voy a empezar por violencia social, porque ya he hablado algo, ¿verdad? Empíricamente comprobamos que la incidencia de la violencia contra las mujeres no está relacionada, por lo menos estadísticamente, con la violencia social contra la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Con la violencia contra las mujeres. Eso ya lo hemos comprobado empíricamente, pero es que además violencia social es cualquier cosa. Si hablamos de la violencia delincuencial, que también, o sea, si por violencia social entendemos y violencia delincuencial, habría que preguntarse si esa es una sola violencia o hay muchas violencias que tienen causas diferentes, ¿verdad? Pero en todo caso la violencia contra las mujeres tiene una causa totalmente diferente, totalmente propia. Y por lo tanto no podemos estar hablando de la violencia contra las mujeres como una expresión de la violencia social, ¿verdad? O subsumirla, o decirle, bueno, forma parte de la violencia social que en nuestros países cada vez hay más. Pero ¿qué pasa con la violencia cuando hablamos de violencia intrafamiliar o violencia doméstica? Cuando hablamos de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, en realidad lo que estamos hablando es, estamos haciendo una descripción, no estamos hablando de un concepto, estamos hablando de una descripción. Una descripción de dónde ocurre una violencia. Entonces no estamos utilizando un concepto para nada que se asemeje a violencia contra las mujeres, ¿verdad? Pero estamos especificando cuál es la causa de esa violencia. Solo estamos hablando de que se da en cierto contexto, en la familia o en el ámbito doméstico, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver. Para empezar, la violencia contra las mujeres se puede dar dentro y fuera de la familia y del ámbito doméstico, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. Pero además, cuando estamos hablando de violencia intrafamiliar o de violencia doméstica, estamos hablando de un ámbito en el cual se producen muchas expresiones de violencia diferentes, también específicas. Porque, por ejemplo, la violencia contra niños y niñas es específica, deriva del autocentrismo, de esas relaciones desiguales de poder en la sociedad que colocan los niños, las y los adolescentes, por debajo de las personas adultas. Cuando estamos hablando también de la violencia contra las personas adultas mayores que se dan en las familias y en el ámbito doméstico, ¿verdad? Que eso es otra forma de violencia que se da. En el ámbito doméstico, además, en el ámbito doméstico, si hablamos realmente del ámbito doméstico, también se produce violencia porque lo doméstico es el ámbito de la familia, de lo que pasa entre las paredes cuando se cierra una puerta, ¿verdad? Intrafamiliar refiere a la familia, doméstico refiere al contexto privado de un hogar cuando se cierra una puerta. Bueno, pues en el ámbito privado, un hogar también se da, por ejemplo, violencia contra las trabajadoras domésticas y mucha violencia. ¿Y por qué deriva eso? Es un problema sexista, racista y en ocasiones también xenofóbico, ¿verdad? Porque muchas veces las trabajadoras domésticas son trabajadoras que vienen de otros países. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de violencia intrafamiliar o de violencia doméstica, estamos hablando de muchas formas de violencia que son diferentes, no solamente la de violencia contra las mujeres, ¿verdad? En el seno de la familia, en el seno de lo doméstico, hay muchas otras formas de violencia que se dan ahí. Pero, sin embargo, cuando hablamos de un término para meterlo todo, pues estamos haciendo esa generalización que no habla de nada, que eso habla de un ámbito, un ámbito en que ocurren muchas cosas. Por lo tanto, no podemos confundir violencia contra las mujeres con violencia intrafamiliar ni con violencia doméstica, ¿verdad? Tiene consecuencias, además, muy serias hacerlo. Si hablamos, primero, porque no nos referimos a todas las expresiones de violencia contra las mujeres que existen. Y, segundo, porque estamos ignorando otras formas de violencia contra otros grupos de la sociedad que se dan tanto en la violencia intrafamiliar como en la violencia doméstica. Por cierto, que, además, el riesgo que tiene, por ejemplo, hablar de violencia intrafamiliar o violencia doméstica es que ahí, como no se habla de las relaciones desiguales de poder, no se entiende que hay una direccionalidad de la violencia de los hombres hacia las mujeres, de las personas adultas hacia los niños y niñas, de las personas adultas hacia las personas adultas mayores, ¿verdad? No se explicita eso, no se visibiliza, se obvia. Entonces, no se habla de esa direccionalidad, o sea, que se considera que es lo mismo en la mujer que maltrata a un hombre, ¿verdad?, que el hombre que maltrata a una mujer. El hombre que maltrata, el adulto, la persona adulta que maltrata a un niño que el niño que maltrata a una persona adulta. Cuando, en realidad, no puede ser lo mismo porque hay una direccionalidad en esa violencia que hace que no es una cuestión de números. Algunas veces se dice, bueno, es que mayoritariamente son las mujeres. Es que no es un problema de números. Es que es diferente un hombre que maltrate a una mujer en ser una familia cuando ese hombre tiene todo el aparataje social a su favor y probablemente el familiar también que una mujer que maltrate ocasional. Y por eso, por eso, porque se opera desde lo que la sociedad fomenta, permite, alimenta y además permite sin castigo muchas veces, no es lo mismo maltratar desde esa posición de superioridad social, personal, particular, o como lo queramos llamar, pero también y sobre todo social que se concreta en una persona, no es lo mismo maltratar desde esa posición de poder que el maltrato que pueda haber desde una posición de subordinación. ¿Verdad? Creo que es más fácil verlo cuando se dice que un niño de siete años le pega una patada en las espinillas a su padre cuando el padre le pega una bofetada. ¿Eso es simétrico? ¿Eso es simétrico? ¿Podemos tratarlo como simétrico? Y no simplemente porque el padre le pueda dar un bofetón al niño que lo manda contra una pared, no es solamente eso, es porque el hombre va a tener todas las ventajas sociales para justificar que eso que hizo es válido y que no se le debe condenar o cuestionar. ¿Verdad? Porque aunque haya leyes que algunas veces cuestionan esto, el imaginario colectivo sigue dándole la razón a los hombres que maltratan y a los padres y madres y adultos que maltratan a niños. ¿Verdad? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aunque haya leyes que formalmente puedan decir que a un niño no se debe maltratar, que a una mujer no se debe maltratar, al final la sociedad opera a favor de que sí que se les pueda maltratar. Entonces no es lo mismo. No es que numéricamente haya más mujeres que hombres maltratados, más niños maltratados que personas adultas, más adultos mayores maltratados que personas adultas en su apogeo personal y económico, sobre todo. No, es que no es lo mismo, no tiene el mismo carácter la violencia, no es del mismo carácter la violencia que puede ejercer y ejerce un hombre que maltrata a una mujer en una posición de subordinación que la que ejerce una mujer desde esa posición de subordinación contra una persona que está en posición de superioridad. Eso es lo que explica que las cifras, que las estadísticas terminen diciendo que la mayoría de las personas que son maltratadas al interno de las familias son mujeres, niños, personas adultas mayores. Eso es lo que explica esos números, ¿verdad? No es al revés, que los números no se expliquen estas dinámicas, ¿no? Los números corroboran esas dinámicas. Entonces, no es lo mismo. Y si se obvia la direccionalidad de esta violencia, pues al final ya sabemos lo que pasa, los que van a ser señalados y revictimizados van a ser las mujeres maltratadas, los niños quizá no, pero las adolescentes sí, las adolescentes sí que van a ser revictimizadas, ¿verdad? Es que la niña no obedece, es que la niña no hace lo que, ¿verdad? Ya cuando ya es adolescente, ya, además las adolescentes tienen esa peculiaridad que son tratadas para lo malo y como mujeres adultas y para lo bueno ya no son niñas, o sea, están en una zona en que todo es pérdida, ¿verdad? Entonces, obviamente la direccionalidad termina revictimizando a las mujeres, a las niñas, a los niños, a las personas adolescentes, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque al final el aparataje está a favor de quien maltrató a todos estos grupos, ¿verdad? Y si no se visibiliza, si se trata como iguales, de eso voy a hablar más adelante, entonces, si se trata como iguales, va a ser en desfavor de precisamente los grupos que están siendo maltratados. Veamos ahora esto de violencia de género, ¿qué es? Yo siempre digo que cuando se quita la palabra mujer y se sustituye por género, perdemos. Los derechos de las mujeres pierden, porque los derechos de las mujeres son derechos de las mujeres. Los sujetos de derechos son personas, grupos, y el sujeto de derechos de los derechos de las mujeres son las mujeres. Cuando hablamos de género, de repente, ¿dónde quedaron las sujetas de derechos y dónde quedaron los derechos? ¿Verdad? En una conferencia anterior hablé de cómo se puede trivializar el término género y decir que género son hombres y mujeres. Entonces, los derechos de género son los derechos de los hombres y los derechos de las mujeres. Seguro. Seguro que los hombres y las mujeres tenemos derechos. Pero no hemos llegado a construir todo este aparataje teórico para terminar diciendo una obviedad, que los hombres y las mujeres tenemos derechos humanos. ¿Verdad? No es eso. No es eso. Cuando hemos estado hablando de género y de derechos de las mujeres y el derecho a vivir sin violencia estamos hablando de una realidad particular que afecta a las mujeres y no le afecta a los hombres. A los hombres le afectan a nuestras realidades, pero no esta. No es la de la violencia que es ejercida contra las mujeres en tanto que mujeres en posición de subordinación. Claro que los hombres también viven violencia, violencia de otros hombres, pero no es en una posición de subordinación social que la están viviendo y menos de una posición de subordinación con relación a las mujeres. ¿Verdad? Porque además la simetría debería tomarse en cuenta. Los hombres maltratan a las mujeres pero las mujeres no maltratan a los hombres más que excepcionalmente. Los hombres maltratan tanto a los hombres como a las mujeres. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de violencia de género, cuando se habla de violencia de género, muchas veces no se está entendiendo violencia contra las mujeres. No se está entendiendo esa especificidad de la violencia contra las mujeres. Se está hablando de un concepto que es una abstracción porque el género no corresponde a grupos particulares y como la violencia es una violación de derechos humanos, debería explicitarse cuáles son los seres humanos a los cuales se les violenta el derecho a la integridad personal. En este caso, las mujeres. Además, cada vez más, género se entiende como una cuestión de socialización, también lo mencioné en una conferencia anterior, y no de relaciones desiguales de poder. Entonces, al final, volvemos a lo mismo. Que la culpa de la violencia contra las mujeres la tenemos las mujeres que socializamos a los niños y a las niñas. Y no es así. La violencia, la culpa, la responsabilidad de la violencia contra las mujeres recae sobre quienes ejercen desde una posición de superioridad social. Esa violencia. Volvemos a lo mismo que mencionaba en la conferencia anterior. Cuando estamos hablando de género, no estamos hablando de diferencias, estamos hablando de desigualdades. No estamos hablando de que los hombres y las mujeres somos diferentes, nos colocamos diferentes en la sociedad, tenemos aspiraciones diferentes, etcétera, etcétera. No, es que somos desiguales. Nuestras aspiraciones como mujeres son sistemáticamente sospechadas y en la medida de lo que se pueda, destruidas por una sociedad que no nos permite desarrollarnos como seres humanas. Cosa que no le pasa a los hombres como hombres, les puede pasar como migrantes, les puede pasar como trabajadores, les puede pasar como lo que sea, pero no como hombres. Como hombres no tienen limitado su desarrollo. Nosotras como mujeres sí que tenemos limitado nuestro desarrollo. Se dice que la violencia contra los hombres, alguna gente ha dicho, ¿verdad? Alguna gente incluso de la que ha sido en algún momento considerada experta en derechos humanos ha dicho que la violencia entre hombres es también de género porque han sido socializados para ser agresivos y competitivos, ¿verdad? Pero bueno, aquí vemos la trivialización del concepto de género en su máxima expresión, ¿verdad? Pues ahora resulta que el género no habla de relaciones desiguales de poder, sino de esa cosa limitada que es la socialización de género y entonces por estos hombres que se maltratan entre ellos. En todo caso, deberíamos hablar de violencia de género contra las mujeres si es que queremos hacer un énfasis en que esto deriva de una construcción social. Rescatamos esta parte del género, ¿verdad? Que deriva de, que habla que el género es una construcción social, entonces podríamos hablar de violencia de género contra las mujeres, pero hablar solamente de violencia de género me parece que no, que no, que es una forma de esconder que existe la violencia contra las mujeres. Además, estamos en una época de la historia en la cual el concepto de género ha sido ampliado. Como construcción social del género ya no solamente en nuestros imaginarios colectivos se está remitiendo al género masculino y al género femenino. Estamos hablando de un género que no es lígido, que no se asocia a lo femenino por ser hombre o a lo masculino por ser mujer, sino que hay un protagonismo de las personas definiendo su propio género. Entonces, estamos hablando de personas transgénero, por ejemplo, igual que hablamos de personas transsexuales. Entonces, las personas transgénero o personas que no son transgénero, que simplemente consideran que su género no es ninguno de los que están definidos hasta ahora. Entonces, cuando la palabra género también está cubriendo estas otras expresiones de construcción social de estar en el mundo, desde lo masculino a lo femenino u otra cosa diferente, pues entonces, cuando hablamos de violencia de género ya estamos incluyendo también la violencia contra las personas transgénero, transgénero, transexuales, etcétera, ¿no? Podríamos hablar incluso de la violencia contra las personas queer. Entonces, hablar de violencia de género en esta época de la vida, uno quita de en medio a las sujetas de derecho cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres. O sea, si estamos hablando de violencia de género para sustituir violencia contra las mujeres, lo que hace es eliminar del panorama a las sujetas de derechos que somos las mujeres, ¿verdad? Tiene el riesgo de obviar que hay una estructura de relaciones desiguales de poder en esa violencia contra las mujeres, desiguales de poder entre hombres y mujeres y además ya corresponde a un concepto que ni siquiera remite únicamente a hombres y mujeres, sino a otras construcciones sociales vinculado a lo genérico y desde la autodefinición de las personas. Bueno, entonces, en ese sentido, yo para mí, hablar de violencia de género en lugar de violencia contra las mujeres, tiene muchísimos riesgos, no solamente para las mujeres, sino también para otras poblaciones y yo diría que lo excluyéramos y sobre todo que no lo consideráramos equivalente a violencia contra las mujeres. Siempre que se elimine la palabra mujer y se ponga género hay un riesgo de pérdida de visibilización en el imaginario de que existimos las mujeres sujetas de derechos y siempre hay un riesgo de pérdida de potencial político para transformar la sociedad para que eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Yo por eso me niego siempre a hablar de género y a hablar de violencia contra las mujeres, perdón, de violencia de género si no es en contextos donde es muy claro de lo que estoy hablando y no se puede confundir con otros conceptos y otras definiciones porque muchas veces que no es un concepto, son solo definiciones. Para terminar, quiero hablar, ah no, tengo un par de puntos, uno rápido, el enfoque de derechos aplicado a violencia contra las mujeres, solo unas cosas muy rápidas. La violencia contra las mujeres por su definición y la que recoge Belendo Pará es direccional, ¿verdad? Belendo Pará cuando habla de relaciones desiguales de poder vincula la discriminación con la violencia contra las mujeres. Se podía decir que Belendo Pará es una aplicación concreta de la convención de la SEDA, ¿verdad? Belendo Pará habla de tres ámbitos en los cuales puede ocurrir esta violencia, en las relaciones familiares e interpersonales, en la comunidad, pero también ejercida o permitida por el Estado. ¿Verdad? Y estos instrumentos han permitido, paso por esto muy rápidamente porque seguro que ustedes lo conocen mejor que yo, ha permitido sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy valiosas como la de Campo Algodonero y las sentencias por desapariciones de chicas jóvenes contra el Estado de Guatemala relativamente recientes, ¿verdad? A partir de esta década. Entonces, en el enfoque de derechos, voy entonces al enfoque de derechos. Lo primero que plantean, lo primero que yo quiero plantear, no lo primero que plantea el enfoque, sino lo primero que yo quiero plantear desde el enfoque de derechos humanos cuando hablamos de violencia contra las mujeres y con todo este bagaje teórico, pero también de marco jurídico internacional que habla de la direccionalidad de la violencia contra las mujeres puesto que hay relaciones desiguales de poder. Lo que nos habla es de que no se puede tratar como iguales a quienes la sociedad coloca en posiciones desiguales porque eso aumentaría la desigualdad y en este caso el riesgo de violencia, ¿verdad? Entonces, no se pueden simetrizar ni las normas ni las leyes ni las prácticas para intervenir sobre situaciones de violencia. No se pueden simetrizar. No se puede tratar como iguales a las personas que la sociedad coloca en posiciones desiguales. Esa es la primera cosa que yo creo que hay que conservar bien claro en la mente. ¿Verdad? Por eso es importante seguir hablando de violencia contra las mujeres y no de violencia de género para decir, bueno, aquí hay una violencia contra las mujeres que viene de un patriarcado y por lo tanto no se puede tratar como igual a quien maltrató y a quien fue maltratada. Por otra parte, son derechos universales. Es decir, no vale no vale medir la calidad de esa mujer para considerarla y actuar con ella como sujeta de derechos todos. Puede ser delincuente, puede ser mala madre, entre comillas, porque lo de mala madre es una etiqueta que nos indigran cada vez que pueden que nos quieren castigar. No se vale. O sea, no se puede juzgar a una mujer para saber si tiene derecho a ser defendida frente a la violencia que vive. Todas tienen que ser protegidas, así tengan muchos tatuajes, así vayan con minifalda, así sean parte de una pandilla o así hayan robado recientemente un teléfono, un reloj o lo que sea, una cartera. Todas deben de ser sujetas de derecho. Y luego, la indivisibilidad de los derechos, que tiene una faceta para mí que es importante, que es que los derechos no se pueden negociar y la irrenunciabilidad de los derechos. Los derechos humanos son irrenunciables, entonces no se puede negociar con los derechos de las mujeres. No se puede decir que por el bien superior del niño vamos a obligar a una mujer a conciliar con su violador, como lo hemos visto, para que el violador reconozca al niño y pague pensiones alimenticias. Eso no se puede hacer. Ni en nombre del más sagrado del interés superior del niño, que además nadie sabe lo que es el interés superior del niño, por cierto, le valdría la pena estudiar lo que es eso con la normativa también internacional y con las resoluciones del Comité de Derechos de la Niñez. No se vale negociar con los derechos de las mujeres, no son transables y eso en las instituciones mucho lo hacen y en las instituciones en general. Y finalmente el Estado es garante, no importa que la violencia la ejerzan las personas privadas, el Estado es garante y ahí tenemos unas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, con desapariciones de chicas jóvenes diciendo claro que el Estado no puede responder y ser garante de todas las formas de violencia contra las mujeres que ocurren entre privados, pero cuando existe un patrón en el que se sabe que esa mujer puede estar en situación de riesgo, el Estado sí que debe de actuar. Es el caso de las desapariciones de chicas jóvenes en este caso en Guatemala. El Estado, aunque sea entre privados, tiene que hacer, tiene que tomar medidas para que eso no se repita y ante un caso concreto, ante una situación concreta en que conoce que hay un riesgo de violación del derecho de una mujer en concreto a su integridad física, incluso a su vida, tiene que actuar con diligencia, con la debida diligencia. Y bueno, como ya me estoy alegando mucho, solamente decir que el femicidio, en la última parte ya de esta intervención, el femicidio es la forma extrema, una de las formas extremas de extrema mortal, es una forma extrema mortal de violencia contra las mujeres de todas las edades, siempre estamos hablando de mujeres de todas las edades, incluye también adolescentes y niñas, por supuesto que entonces deriva de esa violencia específica, van a cometer hombres, grupos de hombres, en ocasiones el femicidio es cometido por alguien que ejecuta la orden, eso sin duda también, y en ocasiones las mujeres hacen el trabajo sucio, pero siempre hay que buscar cuál es el poder patriarcal o cuál es la posición de superioridad que alguien está ejerciendo sobre esa mujer para que esa mujer haga exactamente, haga el trabajo sucio de ese mandato y por supuesto que siendo una forma extrema de violencia contra las mujeres deriva de la, es una forma extrema y por lo tanto no se podrá erradicar hasta que no se erradique la violencia contra las mujeres, pero sí que se puede prevenir y salvar vidas en concreto, o sea, la prevención del femicidio no debe de estar supeditada a la erradicación de la violencia contra las mujeres tiene que ser asumida como algo que en concreto y en particular y en muchas situaciones en particular puede ser enfrentada para prevenir el femicidio, ¿verdad? Y hacia eso los estados deberían de caminar y no considerarlo que es una consecuencia ineludible de la violencia contra las mujeres y como la violencia contra las mujeres es estructural y como hasta que no se cambie todo no se va a cambiar nada, no, el femicidio se puede prevenir en muchas situaciones y hay que hacerlo. Y finalmente hablar de otro concepto que es el concepto de escenario de femicidio. Los escenarios de femicidio, a ver, voy a buscar por aquí una definición que tengo que habla de los contextos sociales, culturales, políticos en los cuales las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres son particularmente desiguales y por lo tanto propicia la violencia y el femicidio. Pero además, esos escenarios tienen dinámicas particulares y se va a entender cuando mencione algunos de los escenarios. El escenario de las relaciones de pareja lo conocemos bien. Conocemos el escenario en el que el ciclo de la violencia ese que se describió en un momento corresponde a la relación de pareja, no corresponde a ningún otro escenario. Es decir, la cosa va encrechendo, el hombre pide perdón, regresa, la mujer... Y de repente un día ya el cerco que ha montado sobre esta mujer, el control que ha montado sobre esta mujer llega a un extremo en el cual la mata. Esta es una dinámica que no se da en muchas otras expresiones de otros escenarios de violencia contra las mujeres. Esa dinámica de cada vez mayor control no necesariamente ocurre como ocurre usualmente en el contexto de la familia y del hogar. Entonces, las armas usadas más usadas son las cosas que están a mano, el arma blanca ocurre normalmente en la casa, etcétera. Y muchas veces los testigos son personas que son cercanas de la familia porque están ahí presentes. Cuando hablamos de otros escenarios de violencia, las dinámicas son totalmente diferentes. Cuando estamos hablando por ejemplo de la dinámica de la trata, la trata para cualquier tipo explotación sexual laboral para mendicidad, para extracción de órganos, para lo que sea, esa dinámica de ir cada vez del ciclo de la violencia que se requiere. Eso no ocurre. Normalmente los feminicidios ocurren con arma de fuego, normalmente en un lugar que no tiene nada que ver con el hogar de la mujer ni del maltratador, sino que son los lugares de explotación de esta mujer. Las dinámicas son de un control exacerbado, de mucha violencia previa, en ocasiones de privación de cualquier tipo de libertad hasta el punto de ser esclavitud. Entonces, estamos hablando de que las dinámicas son diferentes. Tenemos escenarios de violencia femicida que son como los hemos conocido toda la vida, el de la pareja, el de otros familiares, el de el hostigamiento sexual o acoso sexual de parte de vecinos, de compañeros de trabajo, de compañeros en la iglesia, de compañeros de organización social o de sindicatos o de organización de cualquier cultural, Los del ataque sexual, ¿verdad? Conocidos y desconocidos que atacan a una mujer para violarla individualmente o en grupo y la matan. Normalmente, los femicidios tienen que ver más con grupos que matan. Estos los hemos conocido, la violencia que se ejerce contra las trabajadoras sexuales y que termina en femicidio también, muchos clientes que matan trabajadoras sexuales, pero en el último periodo nos hemos identificado en la región centroamericana, cada vez más en el contexto latinoamericano, otros escenarios de femicidio, como son la trata que ya mencioné, las bandas delincuenciales que operan, por ejemplo, a nivel local, ¿verdad? En las comunidades, que controlan la comunidad, que ejercen también mucha violencia de la llamada social, pero que en particular contra las mujeres ejercen una violencia particular. Por ejemplo, una de las dinámicas que tienen, que han tenido, es que cuando uno de los jefes del grupo en ese lugar siente que pierde poder, tiene que hacer una demostración o a alguno le piden una demostración particular para ascender pues muchas veces estas demostraciones son actos de femicidios particularmente salvajes que los ejecuta esa persona simplemente para demostrar que es tan bruto, tan bestia, tan inhumano que merece ser ascendido o merece ser conservado en la cúpula, ¿verdad? Y en eso lo que escogen son mujeres, ¿verdad? Y además la violencia que ejercen a su interior o contra las mujeres de otros grupos o las mujeres cercanas a los hombres de otros grupos, incluso las mujeres cercanas a sus propios grupos cuando las quieren castigar que pasan siempre por la violencia sexual y por una misoginia feroz, extrema, ¿verdad? Tienen sus propias dinámicas, ¿verdad? Otros grupos son las redes internacionales también, porque hay muchas mujeres que se vinculan con estas redes para hacer un trabajo de menudeo, por ejemplo, en la droga o que entran como parejas de alguno de ellos, pero que en realidad lo que están entrando no es a una pareja, es una organización delincuencial que lo que hace es deshacerse de las personas incómodas a tiros, matando o tirándole por un barranco, ¿verdad? Entonces, eso también es otro escenario de feminicidio porque es de muy alto riesgo, también en esos escenarios las mujeres son hipercontroladas, ¿no? mucho más que una relación de pareja que ya sabemos que es muy alto el control. El contexto de la migración también coloca a las mujeres en una situación de alto riesgo de violencia y de feminicidio, sabemos lo que pasa, el riesgo de violencia sexual es altísimo, pero también hay mujeres que son de ahí capturadas para otras, por ejemplo, para trata. En fin, esos otros escenarios que están apareciendo que son para nosotros más recientes, seguramente han existido también en otras épocas o en otras regiones del planeta, pero para la región centroamericana son particularmente preocupantes porque son los que están en este momento en ocasiones, en momentos, en años y en algunos países dominando totalmente lo que es la violencia feminicida contra las mujeres, ¿verdad? Hay, ya en Honduras, la mayoría de los feminicidios no se cometen y en Salvador la mayoría de los feminicidios no los cometen las parejas o las exparejas los cometen estos grupos delincuenciales, ¿verdad? Tenemos, bueno, todos los grupos armados en general son muy peligrosos, hemos conocido femicidios que han cometido las fuerzas armadas, ejerciendo como fuerzas armadas, ejerciendo como paramilitares, ¿verdad? Todos los grupos armados en general también son otro escenario de femicidio. Insisto mucho en los escenarios de femicidio para no llegar a otra simplificación del problema de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Una simplificación que dice que la violencia contra las mujeres la violencia de parejas o sea, la familia es simétrica porque, bueno, ahí la pareja son pareja, ¿verdad? y tratar de que recordemos que la violencia contra las mujeres es una violencia específica derivada de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que, por lo tanto, es direccional que se ejerce contra la mujer, las mujeres que se ejerce de parte de los hombres o del orden patriarcal, aunque ocasionalmente quien ejecute sea una mujer porque le han puesto el mandato de hacerlo, que tiene dinámicas propias y que puede llegar a la muerte y que tanto la violencia contra las mujeres como el femicidio tiene que ser abordada en forma específica para salvar vidas y para retroceder en este problema y que la vinculación con los derechos humanos nunca la podemos olvidar. Partiendo de derechos humanos vamos a entender esto mejor que si los derechos humanos los quitamos de en medio y consideramos que este es un problema entre hombres y mujeres, particular de las mujeres y que no afecta a toda la sociedad. Afecta a toda la sociedad porque es un problema de derechos humanos. Muchísimas gracias y muchísimo éxito en este curso. ¡Gracias!